Memorias de Guarizata, la experiencia de Juanito Carrillo. Juan Carrillo Ayala, a sus siete años de edad, fue el primer niño indígena actor al protagonizar el cortometraje Juanito Sabeleere, del reconocido cineasta Jorge Ruiz, el cual fue filmado en Guarizata el año 1953, un año antes del estreno de Vuelve Sebastiana. Bolivia vivía tiempos de cambios cuando se filmó Juanito Sabeleere. En 1953, se produjo un levantamiento popular que derrotó al ejército de la oligarquía, y dio lugar a que el movimiento nacionalista revolucionario MNR tome el poder y lleve adelante una serie de reformas que apuntaban a modernizar el país. Por aquella época, el 70% de la población del país vivía en el área rural, y no estaba alfabetizada en su inmensa mayoría, es decir, la educación era un privilegio. En ese contexto, Juanito Sabeleere muestra varias facetas de la vida en Guarizata. Yo también soy nacido en Guarizata, entonces antes eran ocho zonas que han trabajado en esta escuela, en este pabellón México, entonces mi padre era como dirigente, presidente de Amautas, de esta escuela. Él ha trabajado con, de su fundación, desde Elizago Pérez, y luego con el Frasio de Baños, yo cuando ya era alumno. Entonces, de esa manera, yo he estudiado acá en el básico, ¿no? Entonces, he terminado sexto de primaria, de ahí me he pasado a estudiar a lo normal, porque mi padre siempre me guió para que sea profesor, porque hay veces ha sufrido mis hermanas sin estudiar, y hacía para el patrón, trabajaba para el patrón. Nunca tenía esa oportunidad de estudiar él. Entonces, yo, cuando era pequeño, entonces, de ahí he estudiado yo. Mi padre me ha guiado. Juan Carrillo Ayala nació el 30 de abril de 1945, en la población de Calullo o Arizata, Provincia Umasuyos del Departamento de La Paz. Sus padres fueron Gumercindo Carrillo Carvajal y Manuela Ayala Rojas. Tuvo cuatro hermanos, de los cuales fallecieron dos. Fue elegido al azar para ser protagonista del fin cuando tenía siete años de vida. Era un niño aymara que vivía como la mayoría de los niños en las áreas rurales en esa época. Sabía de las faenas del campo y sus juegos tenían que ver con la vida rural. Cuando él grabó el film, él no entendía de qué se trataba. No sabía que se estaba grabando una película, pero colaboró con gentileza. Bueno, cuando yo actuaba en esa película, los que venían, venían en movilidad y el rato que querían me sacaban del curso. Llegaban urgente, me llevaban al río, me llevaban a esa pampa, me llevaban al camino para actuar. Y entonces yo tenía que salir. Tampoco pues no decía nada, o no teníamos tiempo limitado. Sino es que el rato que llegaba me sacaban nomás. Por eso que he perdido hasta, me he aplazado ese año. Y bueno, pues tenía que repetir ese curso y decían vencer al año siguiente. No sé de cómo me han escogido a mí. Ya nomás me han sacado dentro de ese alumnado. Yo no sabía, no solamente, yo decía que como me ordenaban así, así actúale, así, así. Entonces yo, eso nomás actuaba. Yo no sabía que era película, nada, porque yo tenía más o menos siete o ocho años. Entonces pues yo no sabía solamente, yo cumplía lo que ellos me decían. Bueno, cuando yo venía de la escuela, pues venía una señora del lado de arriba. Y me ha solicitado para que se lea su carta, ¿no? Ahí, en el camino, se lo he leído la carta para la señora. Pero no me acuerdo sobre qué he leído esa carta. Entonces pues de ahí que me han nombrado ese nombre de Juanito Sabe Leer, ¿no? Juan Carrillo siguió su vida con normalidad. Escuela Elemental de Guarizata. En la Escuela Normal de Guarizata. Y en la Escuela Normal de Santiago de Guata. Se casó con Marta Mamani Quispe, natural de Mili Mili, provincia loaiza del Departamento de la Paz. Actualmente es jubilado del Magisterio Rural. Juanito Sabe Leere. Se estrenó en 1954. Desde entonces han pasado más de 60 años. Y su protagonista apenas pudo ver un pequeño fragmento. Pero varias décadas después. Hace dos años que dicen me han entregado ese video. Dicen me he visto porque más antes no he visto nada. Uno he visto en este, en cinemática boliviana y en televisión boliviana. He visto una pequeña parte. Entonces he ido hasta ahí a reclamar. Tampoco querían darme en ahí, ¿no? El video. He pensado en un... De que hay veces uno tiene que sacrificarse, estudiar, demostrar en el estudio. En la vida se consigue todo, pero con sacrificio, con humildad, ¿no? Con respeto. Ayudando a la gente que no tiene nada. Ayudar a esa persona. Eso me ha recomendado mi padre. Y eso estoy yo también practicando. Erick Mamani, yerno de Juan Carrillo y profesor de lenguaje y literatura. Fue quien empezó a movilizarse para encontrar alguna copia de la película que su suegro había protagonizado. Cuando fue esta feta en el archivo histórico de las Fuerzas Armadas. Durante su servicio militar le comentó sobre la película Juanito Sabeleere a Simón Orellana Chávez. Coronel activo de ese entonces. Quien además era egresado de la carrera de historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuando estuve realizando una maestría en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de historia. Me encontré con mi ex soldado. Que era mi estafeta en el archivo histórico de las Fuerzas Armadas. A través de Erick Mamani, que es el yerno de Don Juan Carrillo. Me enteró de que su suegro había sido, en alguna oportunidad, actor de cine. Incrédulo, me puse a investigar. Y di con el señor Carrillo, quien prestó a colaborar con una investigación de carácter científica. Me contó su vida. Estamos hablando del periodo de la post-revolución del 1952. La revolución del MNS. En ese sentido, el señor Ruiz había pedido realizar un filme que muestre las bondades de la educación, de la reforma educativa que se estaba realizando en el sector de Guarizata. El 22 de marzo de 2017, Erick Mamani logró obtener una copia de la mano de Guillermo Ruiz, hijo de Jorge Ruiz. A más de seis décadas desde su estreno, su protagonista por fin podrá ver la película completa. ¡Gracias! ¡Gracias!